A esta hora en el municipio de Barbosa avanza el diálogo para establecer la tarifa diferencial del peaje El Trapiche. Desde las 10 y 30 de la mañana los transportadores de carga del municipio de Barbosa en el norte del Valle de Aburrá definen junto a la ANI y la concesión BINUS la tarifa diferencial en el peaje El Trapiche para cerca de 250 conductores que solicitan este alivio. En el momento nos han ofrecido el 40, estamos con un 30 para que la tarifa diferencial, sobre todo las bolquetas, de 43.100 pesos que es 12.000. Algunas versiones indican que la propuesta del gobierno nacional es una reducción del 40% a vehículos de carga y bolqueteros. Categoría 3. ¿Quién es el vehículo de categoría 3? No, no sé. Los conductores de Barbosa reclaman estar exento de este cobro. Por ahora, los diferentes grupos están deliberando para volver a la mesa.